muy buenas tardes que andamos haciendo Beto, aquí andamos con Facundo está muy animado haciendo batalla no Facundo? que a gusto aquí miran en el mes que Beto, van agarrando unas chucatas ahí esto me a gusto aquí en la hamaca, mira aquí está la chucata tú vas a caer Beto, esa te decía a ver si se hace la pesca, no a ver si la echas aquí a ver cómo no va a echarlo tú vas a caer Beto, tú vas a caer Beto, anda un chancito arriba Facundo cortando chucata buenas tardes Alejandra, Alejandra Ramírez Hernández Meri Lara, hola la iguana, voy siguiendo la iguana mira que a gusto aquí en la hamaca está grande la chucata Yesenia Sánchez, mira que a gusto el pinto, saludos y ya sabes cómo andamos en la caja me subo y empumpo abajo, nada de cristales mira la chucatota qué bonita oye, el descaldo se agarra mejor uno no? no, no se puede descaldo mira al menos estos brajitos estos nada, aquí vámonos muy gusto aquí en la hamaca Facundo sí, sí que te tocó andar haciendo leña arriba de los palos sí, 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 me tocó esto el chucatito el chucatito, lo más pobre me tocó qué gusto te quedaste sentado está buena la chucatita el chucatito es más fresco arriba de los árboles no? sí bien mero sale este boteo Facundo bien mero, está bien ya falta nomás darle el acabado es para unos 8 o 9 kilos 8 kilos mmmm ¿Usted tiene más de garambullo ahí? ahí nació esta matita mira jovia y ahí hay más almenza garambullo? ahí bajan los pasaritos a comer hace unas palomas arriba no come la chucatita aquí cuando están todas secas ya no, no ¿a quién le llamamos? cuando estábamos chamacos y nos peleábamos por ella ¿verdad? sí parita no casi ¿qué hago cosca ahí? no, no yo le llamo man ah que está muy duero el cacharrón no, pero esta ¿cómo le llamo? no es igual al palo ni... ni el iguano tampoco me parezco Esculpión Y toda la cachora se pone el color del palo, ¿no? Ajá Dura un tiempo acostado y estaba poniendo el color del palo Digo que el palo Pero si hay un... No, no, no Uy, ya vas a animar, ¿no? Escupe Esculpión Esculpión ¿Esta no sirvió o la vas a dar para no? Sí, Javier, esta es la compañera de la que está ahí Ah, ah Va a salir del mismo tamaño Muy bien La chazuela, quitarle la parte de adentro Ajá Ven, te ven Dice Erika, Vanessa, saludos para ti Y Beto les manda un saludo de Saltillo Coahuila Mándales que Beto les mande saludos a mis hijas Emily y Aranza Que les gusta mucho ver tus videos, tu transmisión Emily y Aranza Emily y Aranza Emily y Aranza Un saludo de parte del Pinto Aquí andamos en arriba del mesquite comiendo chiquita Gracias, amor Ahí quedó Muy bien Facundo Estamos a esperar las batallas entonces La Cuarta La traje de las batallas Me hubiera venido más tardecito Tenerás que tengo las otras esas ¿Qué hace? Ahí las vamos a apartar Ahí va a salir la compañera y van a salir más Ya trabajamos otro pedido Yo quiero hacer a tu Chimado Pues no mereisteas de con su calito Mándame un beso, dice Meri Lara. Un besito, ¿quién? Meri. Meri Lara ha echado un besito cortito acá. Se le va a salir la placa. Porque es que no lo estuve más grande. Me había puesto pegamento de chucatano. Oye, la placa. Salud de Chihuahua, Pati Ruelas. Gracias. Me quedamos en el taller de Facundo. Muchas gracias. Salud a Facundo y su familia. Rosa Romero Torres. La sobrina de Doña Beba, Beto. Rosa. Ahí quedó. Gracias, dice Meri Lara. Ya sabes, morra. Los que quieras. Gracias. Mira, es un reclamo aquí. Dice Yesenia Sánchez Duarte. Sobían, dile al Pinto por qué no quiso hablar en la boda. Tenía que salir, dice ya con eso. Ya sé lo que... Ey. Es la guapita, por favor, ya. Ey. Ey, te voy a mandar un saludo nomás, Pedro. ¿Qué me dice? Aquí, don. Saludos a ustedes de Capilla de Guadalupe, Jalisco. Ahí quedó. Ve qué bonito. El material. Qué bonito el material. Beto, qué va a tener en la... No, no, no. Acá, mira. En la hamaca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué gusto me sentó. Ya va, Dios. A ver la de 10 kilos, Facundo, por favor. ¿Dónde? La de 10 kilos. La de 10 kilos. Qué gusto está, Beto. Más o menos. Te da miedo. No te caes, no te caes. ¿Ve qué hago? Muy a gusto. ¿Entonces? Me quedó. Vamos a... Voy a ver la batería de 10 kilos que hizo Facundo. Ya puedo enviar a Estados Unidos, gracias a Dios. Ya me llegó mi visa. Ahí la trae, mirenla. La de 10 kilos. Mira qué chula. Mira, Fabián. Esta es para 10, 12 kilos de harina. Qué bonita, Facundo. No la ha acabado. No es una tan grande así. El baboso que hay que está haciendo la batería. Perdón, pero así es la verdad. Mira, está bonita esta. Qué bonita, Facundo. Mira. ¿Te acuerdas aquella que cuando hicimos el video la mostramos? ¿Era como esa o...? Era poquito más y 50. La más grande esta, no? No salió ni nada. Era la más grande que iba a la bola, no? Sí. Pero esta está más grande. Mira qué bonita. Es de 10 kilos, de 10 a 12 kilos. Está muy bonita. Pues esa va a estar muy difícil para mandar la paquetería. Ojalá se pueda vender ahí de pasada. Está liganita, Fabián. No, 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 no. Está liganita. Ah, ok. No, sí. Creo que sí cabe en una caja, güevera. Está muy bonita, Facundo. Muchas gracias. Dice, Pati Ruelas, que es chulada de trabajo. Felicidades y bendiciones. Carolina Gutiérrez, fue bonito trabajo del... El de Facundo. Saludos, Fabián. Puede estar, si quieren, sabaté. Ahí me manda un mensaje más tarde. De que me regrese a San Pedro. Yo voy a poner la cinta cuanto a mí. Ah, ok. Qué bonita, ¿no? Yo la quiero, dice Mari. Amaya. 10 kilos, 10 o 12 kilos. El de abajo es bien suave, el de abajo, mira. ¿Para qué? Pues vete de alguna vez, dice... ¿Cuánto mide Facundo? Vamos a ver cuánto mide el árbol. 80. Mide 80. 80 centímetros. 80 por... Por 50. 50. 50. 50. Muy bien. Muy bonita. Vamos a pescar. Está muy bonita la batea, amigo. ¿Vamos a ir? Sí. Ahí está, Mari. Qué bonita. A ver, tú vas a tomar golpe. Esta batea. Déjala vos pescar, mira. ¿Qué es esta? Esto es lo que tenemos aquí en la fábrica. Fábrica de Facundo y familia. La fábrica de Facundo y su familia. Aquí está. Para que le echen... Aquí sí le van a hacer los mazos. Los tamales. Los mazos porque tienen que... Amasar bien... Buenas para los tamales. Así es. Muy bien, ahí más tarde... Voy a ponerlos a la venta para que... Peñón de azúcar, ¿no? Peñón de azúcar. ¿De pitaya? ¿De pitaya? De pitaya, Facundo. Mira, esta es la reventa. Qué bonita es. Todo tiene muy suave. Muy bonita. Ok. Vale más bonito del reto de una batea. ¿Sí no? ¿Ya sacó más Facundo aquí? Sí, ya sacó más. Mira la gallina. Gallo. Sí, gallo. Ah, mira, de esas quería mi mamá. Qué bonita es, Facundo. Qué más bateas, miren. ¿Mande? Sí. Ponla ahí para que se vean. Son todas, Facundo. Oh, miren estas. Qué bonitas. Esa. Qué chula. A ver, ponla. Aquí está. No, Beto, mira. Pon esa chiquita y en medio la grandota. Adentro la grandota. Esta. No, no, la que yo... No, no, así, mira. Esta, no. Quita esa, quita esa. Esto. Ajá, sí. No, no, no. Ponga esa, pues. ¿Ves? Ahí está. Ya la puedo poner. Qué bonito, Facundo. Está bonito. Qué bonito trabajo, miren. De Facundo y su familia. Aquí está el señor, su esposa, Dolores. Qué bonita, Facundo. Si quieren para el otro lado, ya puedo enviar. Ah, ya, ya, pues. Ahí está esa, Fabio. O sea, la estás conviendo aquí, no quieres salir a la cámara. Pero déjala. Ahí está, Fabio. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Facundo. Saludos, Fabián. Hasta luego. Gracias, ahí estamos pendientes. Gracias, Dolores. Gracias, Fabio. Un momento de trabajo. ¿Cómo dice, Facundo? Saludos a toda la gente que está mirando este momento. Ándale, estamos en vivo aquí de la casa de Facundo. Hasta luego, Alberto. Saludos a todos. Dale. ¿Qué? María. Arabia.